Dos árboles del jardín La Floresta han tenido que ser retirados debido a que estaban afectados con la plaga del gusano descortezador ante el riesgo de que ésta se propagara y generara estragos. Así lo dio a conocer Félix Chávez San Juan, director de medio ambiente en el municipio, quien agregó que en caso de no llevar a cabo esos trabajos, los árboles podrían secarse y caer con el peligro de lastimar a alguna persona, por lo que se tendría que realizar un derribe masivo. Dijo también que por el momento no se tiene alguna situación de esta índole en el municipio, y que personal de esta área estuvo en un curso relacionado con este tema, para contrarrestar estos efectos, donde se dio a conocer que hay una vacuna que se le aplica al árbol y así se evita el desarrollo de dicho gusano letal. Cabe señalar que en el mes de febrero tuvo que realizarse un derribe masivo debido a que el descortezador afectó por lo menos 20.000 árboles en una extensión de aproximadamente 20 hectáreas. Gracias. 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 Gracias.